Un minuto de silencio por las víctimas mortales de la ola de incendios forestales en Galicia. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha acompañado de las autoridades locales y regionales que coordinan el operativo de salvamento y extinción desde la comisaría de Vigo. Posteriormente se ha trasladado hasta Pazos de Borbén, en la provincia de Pontevedra. Desde allí ha hecho un llamamiento a las fuerzas de seguridad para detener a los presuntos autores de estos incendios a todas luces provocados. Realmente lo que estamos viviendo aquí es algo que no se produce por casualidad. Esto ha sido provocado. Estamos aquí en un ayuntamiento, Pazos de Borbén, donde ha habido un incendio mayúsculo. Se ha iniciado a la una y media de la madrugada, entre el sábado y el domingo, en cinco puntos a la vez. Comprenderán ustedes que es imposible que eso se pueda producir en condiciones normales. Las lluvias en algunas zonas han dado un respiro a los efectivos, que continúan luchando contra un fuego despiadado.